Que chau, que chau, aquí el kernel, y bueno, así les trae un episodio más de DayZ San Andreas Y la verdad es que no sé si nada más me pasa a mí, cabrón, pero siempre que comienzo a jugar DayZ San Andreas Siempre aparezco de la parte trasera de ese pinche cerro que están viendo ahí enfrente, güey, siempre aparezco ahí Entonces en los últimos dos episodios, pues me la he pasado cerca de este pinche pueblo de mierda que estamos viendo aquí abajo Y dije, ok, voy a empezar a grabar una vez que looté ya el pueblo y tenga que agarrar para otro lugar Porque, pues no tendría caso grabar otra vez en el mismo pueblo, cabrón, he grabado dos veces Bueno, creo que dos veces he grabado en el mismo pinche pueblo de mierda y pues dije, para que lo estén viendo siempre, como que no, ¿no? Entonces, bueno, aparecí aquel lado allá, fue mi spawn, fue detrás del cerro Bajé, looté, pues no encontré nada bueno, cabrón, lo único que encontré fue una hamburguesa, dos bandage, un hitpack, un painkiller Y el standard skin es el que me quité, güey, el skin que traigo ahorita es el que encontré Que supuestamente, entre comillas, es un civil skin, güey, pero esa madre no tiene nada de civil, cabrón, parece militar Bueno, más bien es militar y un reloj, la neta no sé si el reloj sirva de mucho aquí en el servidor O no sé si el reloj es algo importante, en DC no es tan importante el reloj, así que, pues, la neta No sé, diganme ustedes si es importante el reloj aquí en DC San Andrés Pero bueno, mi plan es el siguiente, bueno, como ya looté la ciudad, el pueblo ese de mierda Dije, la única opción que tengo son dos Una, irme por el pinche por el túnel ese y parar no sé a dónde puta madre O irme por el puente, que tengo más probabilidades de llegar a una buena ciudad Entonces, obviamente me voy a ir por el pinche puente Así que, pues, vamos a comenzar esta pinche historia, la verga ¿Qué pinche historia ni qué su puta madre? Espero que me vaya bien Porque las veces pasadas me he ido de la verga ¿Se acuerdan? Aquel cabrón que me mató aquí en el puente No sé, había lag o no sé qué verga Le disparé un chingo de balazos y no le pasó ni madres Así que, pues, espero que no me vayan a matar Además, soy un anciano indefenso, miren, no traigo armas Y estoy bien maduro, sabroso Bueno, por cierto, este, muchas gracias a toda la gente que me ha mandado tutoriales Acerca de Daisy San Andreas, la gente que me ha mandado consejos, mensajes De que, oye, güey, ¿no? Pues que esto te sirve para esto Eh, ya, por ahí, no lo he calado, ¿verdad? Pero me dijeron que con el F11 puedo checar el mapa Ahorita, güey, que si llego a encontrar un mapa voy a checar si se puede ver el mapa Así que, pues, bueno, sí he estado leyendo todos los mensajes que me mandan Daisy San Andreas Y también a toda la gente que me manda mensajes y que me spamea por el Steam Oye, güey, vamos a jugar Daisy San Andreas Déjenme decirles una cosa O sea, yo soy una persona que estoy muy, muy, muy ocupada en el trabajo Y sí, cuando tengo chance les respondo los mensajes Les respondo las preguntas que me hacen Este, mucha gente podrá darse cuenta Eh, habrá mucha otra gente que no he tenido la oportunidad de responderles Porque estoy en el trabajo Y créanme que no porque estoy conectado en el Steam Quiere decir que voy a estar jugando, güey O sea, yo tengo el Steam conectado porque mi computadora siempre está prendida Siempre está prendida Entonces no es porque esté jugando, cabrón Lo digo para la gente que me está manda y manda invitaciones Y si, qué, güey, vamos a jugar Daisy Eh, güey, vamos a jugar esto Y vamos a jugar al otro Y vamos a jugar, este, San Andreas Y vamos, no, 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 no Yo no juego así, cabrón Yo grabo cuando tengo chance Y cuando puedo jugar, güey En realidad cuando los podría invitar a jugar Serían las madrugadas, güey Pero la neta no creo que a esa hora haya alguien jugando Este, y más porque muchos de ustedes tienen que ir a la escuela Mucha gente tiene que ir a trabajar Entonces por eso yo juego mucho en la noche, ¿no? Porque es el tiempo que tengo libre Pero bueno, ya, para de esa mamada Para de esa pinche mamada, lo que venimos Pinche viejo hijo de su puta madre Presiento que aquí va a haber Bueno, creo que en este pueblo ya estuve, güey Creo que ya estuve aquí en este En esta ciudad, güey No sé cómo chingado Se llama paradiso, se llama el lugar Estuve leyendo los comentarios Que me dijeron que En donde se hace todo el desmadre Es en el área 51 Entonces voy a intentar llegar ahí Primero que nada voy a intentar Pues buscar, este Algún mapa, ¿no? Irme bien equipado Porque no me voy a ir al área 51 Me imagino que el área 51 es como What the fuck Pinche anciano de mierda, güey Pinche osteoporosis Que tiene el hijo de su puta madre Ese brinquito lo daña bien cabrón No mames, pinche viejo bombo What the fuck ¿Qué pego con ese pinche pollo, cabrón? Otra vez Ese pinche pollo Mira a este cabrón Aventándose una mierda ahí en la pared Es una vieja Hija de tu puta madre Ya no tienen vergüenza, cabrón ¿Estas madres qué son? Gear open No, creo que no sirve para ni vergas Knife ¡Ay, a la verga! Quítate a la verga ¡Ay, qué zombies tan pendejos! Me tocaron zombies pendejones, eh Vamos a lutear rapidón Vamos a lutear rapidón Espero buscar un mapa Si encuentro un mapa Me voy a ir en camino hacia allá Hacia la área 51 Este, nada más para que la vean Para la gente que no la ha visto la vea What the fuck ¿Por qué se parecen los pinches zombies? ¡Qué mamada! Este, para la gente que no la ha visto Y, y bueno Si, si hay lugar antes de lutear De la área 51 voy a lutear Y, este Para no entrar a la área 51 Así como pendejos y nada, ¿verdad? Porque si no me van a meter El chile bien devolada Dice Se respeta todos los admines En el servidor, güey No sé, la neta Yo, ¿cómo sabes tú Que es un administrador? ¿Se ven diferente color? ¿Se ven en color azul, güey? ¿O se ven en color No sé, morado? ¿Qué color se ven los que son administradores? Díganme esos datos Porque hay que saberlos No voy a hacer que le caiga un día el palo A un administrador Y me quique a la verga Me baneé por vida Míralo, pinche anciano, cabrón Pinche anciano osteoporósico A la verga A tu puta madre Este Sí, pues A mí la neta Me gusta jugar Daisy San Andreas Sí, sí, me gusta jugar A la verga ¿Qué pedo? ¿Qué me marcó aquí? Gear Ah, cabrón ¿Cómo que gear? Me marca aquí ¿Por qué me marca gear, cabrón? O sea, no sé ¿Qué pedo? Este Me gusta jugar Daisy San Andreas Pero Este No sé, cabrón Último Y ahora me ha funcionado bien El En esta mamada No me ha sacado Güey, aquí se ve que hay buen loot ¿The fuck? Ok, gear Aquí está Ah, un reloj Una soda Pura basura Pura pinche basura, cabrón Está igual que en el Daisy, cabrón En el pinche Daisy igual Lo único que encuentras Pero parece que aquí hay más loot De lo normal Que una soda En pique No, pura pie Mierda, mierda Y más mierda Mierda y más mierda El servidor según esto Está buena gente, cabrón Ah, Scruffy Burgers No sé Creo que eso es basura Me dijeron que eso no lo agarrara, cabrón Ah Lo que ando buscando es un arma Un arma, este Ya me di cuenta que las armas Por muy buenas que se vean No son tan buenas Ya ven esa Yo dije No mames Pues tengo la Desert Eagle Ya ven, se acuerdan que traía la Desert Eagle Le dije yo Pues a madre Pues es buena, cabrón Esa es un arma de calibre gordo Güey Ah, cuando me trencé con el pendejo Que me apareció aquí en el episodio pasado Creo que fue No le hice ni puta madre Güey O sea, dije Pues no mames Entonces Qué pinche arma necesito Ah, déjenme en los comentarios Qué armas recomiendan Qué armas son buenas Qué armas son raras El nombre No me digan Un sniper Pues sí, cabrón Un sniper Pero qué pinche arma O sea, díganme el nombre del arma Para yo saber Qué pedo Porque de lo contrario Voy a andar como pinche Y no voy a creer que traigo Una pinche monstruo arma Y no Cual puto monstruo arma Una mierda de arma que traigo Ah, por cierto A ver Ahí les va Voy a estar aprovechando Porque ya saben Que este Este Gameplay Por lo regular Son gameplays largos No, ah, cabrón ¿Y esta mamada qué es? Eh, knife Ya tengo knife Eh, milk Y leche Warfence No, chingar a tu madre Esto me lo voy a poner el cuchillo, ¿no? Yo creo que es mejor A no traer ni vergas What the fuck ¿Por qué no lo puedo poner? Ah, ahí está Eh, para Ok, como les digo El gameplay es largo De Day Season Andrea son gameplays largos Entonces voy a tocar Un poquito el tema De respecto a la gente Que quiere hacer gameplays conmigo A gente que me quiere entrevistar Gente que Ok, vamos Primero a empezar Con el peo de los gameplays Este Yo no me niego A hacer un gameplay con nadie No me niego No me niego A hacer un gameplay con nadie Este Simple cuando Eh, lo piden de la manera adecuada, ¿no? What the fuck ¿Qué peo con ese pinche zombie Freddy Krueger a la verga O quién sabe qué es? Ah, no me niego A hacer un gameplay con Con quien sea Simplemente que piden De la manera adecuada Eh, hay un cabrón por ahí No, la neta Digo cabrón Porque la neta Si te pasas de verga, güey Hay un güey Que me pidió Que si que Iba a llegar A los mil suscriptores Este Se llama Zamacona O sepa su puta Madre cosa No, ese güey Canta, creo Pisto Amo Rápido, rápido Vienen los pinches zombies Cabezas ¿Qué? Yo inventé Uh, chingada Tu re puta madre ¿Y cómo verga lo tiro? Ok, ok, ok Este Este Ay, qué verga Se tiro No, güey No, no, no Este Hay un güey Que se llama Zamacona O quién sabe Cómo verga se llama Y este Y me pidió No, me dijo Oye, güey A ver, vamos a ver A la verga Si dispara Nomás quería calarlo Este Este morro Tiene un canal de YouTube Eh, que ya Creo que ya pasó A los mil suscriptores Y me mandó un mensaje ¿No? Que quería hacer un Pues un gameplay conmigo ¿No? Yo dije Ok, la primera vez Que lo miré Dije Ok, lo voy a hacer Güey, lo voy a hacer con él Lo voy a hacer con él Este El gameplay Eh Va a llegar a los mil suscriptores Él dice que pues Para sus mil suscriptores De él le gustaría que El video especial Fuera una entrevista Hacia mí ¿No? Porque pues mucha de la gente Que él tiene en su canal Este Les gusta mis videos Y que pues él creyó Que más bien cree Que es un buen detalle Un buen especial ¿No? Y yo al principio Me pareció buena idea Porque dije Igual yo cuando estaba Casi llegando a tales suscriptores A mí me hubiera gustado Tener un YouTuber grande En mi canal Como especial Para la gente Que me estaba mirando O que me estaba viendo En ese entonces ¿No? Pero pasa esto Me manda el mensaje Y digo Ok, está bueno Bueno, nada más Ahorita le voy a contestar ¿No? Dame chance Ahorita yo veo O sea, ahorita Nomás que tenga chance Este Quedo con él ¿No? Así fue lo que me pasó Por mi cabeza ¿No? Pero pasaron que tres horas Cuatro horas Y pum Me manda cinco mensajes Más iguales Más iguales Copiar y pegar Copiar y pegar Copiar y pegar Y digo A la verga Pues este güey Dije Voy y checo su canal Y digo A lo mejor el vato Ya va a llegar A los mil suscriptores Y a lo mejor Le urge ¿No? Dije Pues ok Entonces voy a intentar Dejar de hacer O voy a tratar De al menos Hacer un poquito Dejar algo libre Para poder A la verga Aquí nunca había entrado Una de estas madres Dije Voy a intentar Arreglar mis cosas Lo que tengo pendiente Por grabar Para poderle Dedicarle un tiempo Y poder hacer el gameplay Con él Y voy y checo su canal Y todavía le faltaban Como doscientos suscriptores Y dije Ah no Pues como veo Que va el vato Pues este O el morro Pues o no sé No sé que Tenga exactamente Dije Ah bueno Pues a lo mejor Este Dije No los va a juntar ahorita En una semana O dos semanas Le va a llevar Unas tres semanas Dije Bueno Tengo todavía chance Entonces De hacer lo que tengo pendiente Porque Créanme que no Nomás hago gameplay O sea Tengo que trabajar Y tengo que hacer muchas cosas Este Soy una persona muy ocupada Es por eso que no me ven mucho Por twitter Por facebook No soy como los otros youtubers Usualmente Ustedes ven mucho De sus youtubers favoritos Que se la pasan Pues en twitter En facebook A interactuar mucho con la gente A mi más Que más me gustaría hacerlo Pero la verdad es que yo Tengo muchas cosas que hacer Este Ah Que más me gustaría hacerlo O sea Cuando ven que tengo el tiempo Lo hago en realidad Y cuando tengo las ganas también Entonces What the fuck Network trouble Dice Ok Vamos a esperarnos Según un minuto Bueno Entonces Este Chequé Y dije No pues todavía le faltan Unos doscientos suscriptores Para poder llegar a los mil Y la chingada Entonces dije Ah bueno pues Me voy a esperar una semana De perdida Y no mames Al día siguiente No mames Así pelada No voy a exagerar Diez mensajes iguales Al día siguiente Diez mensajes iguales Podría Ahí está Ahí está Creo que ya No está No quiero exagerar Pero podría decir que No puedo exagerar Pero quiero decir que Fácil 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 Me mandó unos Treinta Cuarenta Mensajes que decían Eh wey Quiero hacer un dual contigo Y creo yo que ya Esa no es la manera Wey Porque O sea Y de igual manera O sea Vealo de esta manera Supongamos que yo voy Y le digo a un youtuber Grande Oye wey Quiero hacer un dual contigo Y a lo mejor el vato Tiene muchas cosas que hacer Yo no lo voy a No le voy a presionar Porque igual le voy a caer mal Wey No Digo Para el youtuber este No me cayó mal ni nada Simplemente que Simplemente que me quedé pensando Dije bueno O sea Creo yo que no es la manera ideal Ah miren aquí hay un mapa Wey Pero tengo un verga de cosas Cabrón What the fuck Como que rearm wey Ah Hit pack Grenade Wey Una granada Wey Voy a comer esta mierda Ok Ahí está Y vamos a poner la granada Para el caso Wey Ok Dijeron que con el F11 Checaba el mapa No Ah ok Perfecto wey No mames Dice Press num Add num Sons To zoom Press 8 No Ok To navigate To map Press num Puta verga Press to have map We're going to have this Up text wey Ok press Press Ok num1 No wey Num1 es este Verga wey Pero no se ve ni vergas Ok yo estoy acá Va Ah Verga Y en donde puta madre Está el área 51 El peor es que no puedo Ok si voy en esta dirección Tengo que tomar el puente De regreso al pinche pueblo De mierda cabrón Vevales verga Creo que el área 51 Es ahí donde está todo eso Desierto Entonces Ok Bueno Vámonos a Disculpen que se vea poquito así Nomás quiero agarrar primero la calle ¿No? Voy a agarrar el puente para atrás Ok Este No es que me cayera mal el morro ¿No? Pero les digo yo Creo Pónganse en mi posición O sea Pónganse en mi misma situación O sea Yo digo Ok Tengo cosas que hacer Ok lo voy a hacer con él Ya entendí Ya capté el mensaje Además creo yo Que tú como persona Y yo como persona Igual a mí no me No me gustaría Estarle insistiendo A una persona Y que lo hiciera a huevo Porque yo le estoy diciendo ¿Me explico? O sea No digo que yo no quiera Hacer gameplay contigo Sino me refiero a que O sea Hay maneras de pedir las cosas ¿No? Y eso es algo que deben de entender Tú como youtuber En un futuro Si eres una Si eres ese tipo de youtuber Espero que no Espero que no Este Si eres ese tipo de youtuber Créeme que No No vas a llegar muy lejos Si tienes esa manera de pensarte Decir Ah wey Quiero las cosas Pero quiero que sean ya wey Todo este pedo de ser youtuber Es un proceso O sea Es un proceso No es No es decir Eh wey Ya voy a llegar a los mil suscriptores Y este Y quiero que hagas un dual conmigo Y hazlo ya wey O sea No 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 Este Tienen que aprender Esa mentalidad La tienen que cambiar No pueden las cosas ser así De esa manera Este Como te digo Yo la neta Lo miré mal Y dije Lo voy a mencionar en un gameplay Porque quiero que él aprenda de la lección O sea Créeme que No lo hago con la mala intención De decir Ah wey Lo voy a trolear No quiero hacer gameplay con él No 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 Simplemente que quiero que Este Se entienda Ok Voy hacia el puente Verga wey Es un chingo Creo que si debería haberme ido Por el puto túnel de mierda Wey Puta Regresarme otra vez Ay vale papura Ahora al menos tengo una arma Una granada Que no es mucho Pero Algo es algo Entonces eso es lo que me Eso es lo que me refiero Pues O sea Es lo que me refiero Y bueno Para la gente que me dice O sea Yo si yo hago Y lo voy a decir ahorita Yo hago un dual con quien sea O sea Si a mi me dicen Eh wey Quieres hacer un dual conmigo Yo lo voy a hacer Si tu me lo estas pidiendo Lo voy a hacer en tu canal Ojo Porque tu me lo estas pidiendo a mi O sea Si tu me lo pides a mi Oye que me quieres hacer un dual conmigo Simón Yo lo voy a hacer Para tu canal No para el mio Porque no falta también el cabrón Que eh wey Este Ey vamos a hacer un Un Que te parece Hacemos una serie juntos wey Y subes el video a tu canal Miren A diferencia yo de otros youtubers Yo si subiría el gameplay a mi canal Pero si tu me propones a mi What the fuck Que pedo con ese pinche lobo A la verga Que pedo wey No mames Pinche lobito de mierda A la verga hijo de tu puta madre Míralo 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 A la verga Que violento Voy a muerte a la verga Pinche lobo No mames Ay ahí viene un pinche encueratriz Verga Y se desaparecen Eso es lo que me caga wey Que se desaparezcan Déjame subir aquí Ah Les digo yo hago Voy al revés verga O que pedo No hay pedo Me voy a subir aquí Y voy a agarrarse allá creo Ok si al puente aquel Ah Yo hago un dual con quien sea Y si Y si Y es necesario subirlo a mi canal Lo subo No hay problema A la verga No hay problema Pero tu tienes que ofrecerme Algo muy cabrón wey No me refiero a Feria wey No se me refiero Me refiero que me tienes que proponer Un proyecto muy interesante Que a mi en realidad me guste wey Y que vaya de acuerdo Al tipo de contenido que yo hago wey Osea si tu me vas a proponer A mi jugar minecraft wey Y tu sabes que soy una persona Que no juega mucho a minecraft Pues en realidad no va a funcionar Muy Más de allá Porque igual yo no soy una persona Que juegue mucho minecraft Pero si tu me ofreces a mi Un proyecto wey Que digas tu Verga wey Osea yo se que al que me la va a interesar Porque a lo mejor Es la misma cura que el trae wey La chingada A mi me vale verga Si tu tengas 5 suscriptores Yo haría la serie contigo Y lo subir a mi canal No había pedo El pedo es como les digo Me tienen que llegar Con un buen proyecto Que a mi en realidad me guste wey Yo no voy a hacer Y les digo sinceramente Y esto va para todo el tipo de gente Así que seas un youtuber grande Si tu eres un youtuber grande Y tu me vienes a mi Proponer una serie Este A mi la serie me tiene que gustar Para yo poderla hacer Osea me tiene que en realidad gustar Yo hago las cosas en realidad Por gusto Y no las hago por compromiso O por decir Ay wey es que es un youtuber grande Pues tengo que hacer No hacerlas pero simplemente decir Bueno que es un youtuber grande Y pues debería sentirme halagado No 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 Osea No es que sea huevista ni mamón Pero simplemente es que Yo hago las cosas porque me gustan Y si a mi me van a proponer hacer algo Me tiene que gustar a huevos Y no pues para que chingado lo hago No para que lo hago de a fuerzas Osea ni yo voy a quedar a gusto Con el gameplay Y no me va a entretener Entonces como les digo Si tu eres un youtuber pequeño Y a ti te interesa hacer Una serie conmigo Este O una de dos Bueno pide Osea si es una serie Bueno no una serie Serie no Serie no Si es una serie les digo Tiene que ser un buen proyecto Que a mi en realidad me guste Y que tu tengas algo Que también ofrecer Porque igual wey Osea Debes de entender que Yo puedo este Hacer un gameplay Y una serie A mi no me va a costar nada Porque yo me desenvuelvo Muy bien hablando Muy bien haciendo mis gameplays Pero si tu no vas a hablar Y yo soy el unico que habla Pues basta cabrón Osea pues que caso tiene Que hagamos los dos Osea si nada mas uno va a hablar Y respecto a ser Duales cabrón Osea Duales con alguna otra persona Una entrevista En algún otro canal Perdón Déjenme checar el de esta madre Ah lo hago también Con mucho gusto Pero este Tienes que pedir las cosas De la manera adecuada Pues osea Pide las maneras Pide las cosas De la manera adecuada Este Ah Créeme que yo te voy a regresar El mensaje para atrás Pero si llegas Y me spameas bien cabrón Hasta el culo Simplemente lo voy a tomar Como Como que Como que Como que Así te lo voy a tomar Mira No ofensa No ofensa Pero lo voy a tomar De esta manera Como que dices Voy a mandar este mensaje A todos los youtuberos Y a ver a cual me pega Me explico Y así como que En realidad no le doy Mucha importancia Si Entonces si lo pides De la manera adecuada Tampoco les voy a decir Otra cosa Tampoco me gusta que vengan Y me mamen el chorizo No de que Ay carnal Es mi favorito youtuber Y su puta madre Porque yo les he dicho Yo no soy Yo soy famoso No soy una estrellita No soy No soy nadie we Soy una persona que hace Más gameplays Entonces A mi me gusta que me hables De tu we Así que Hey cabrón Que onda we Un paro we Yo quiero hacer un video Así 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 Que onda we Te interesaría hacer un Un dual conmigo O tal O hacerte una entrevista Y la chingada A toda madre Y como consejo Si me van a hacer una entrevista A mi me gustaría que me entrevistaran Con preguntas No del mismo Porque si Yo accedí a una entrevista Que fue con Slayer Slayer 360 Creo que es No la quiero cagar Si me equivoco En el número Pero bueno Hice una entrevista Con Slayer Y bueno Él me preguntó Y le dije Voy a hacer la entrevista Con él Porque Me va a hacer preguntas Que yo sé que Yo sé que es como De tema general Y dije ok Hago la entrevista Con él Y bueno Que queden ahí las preguntas Como entrevista general Pero ya si otra persona Me va a entrevistar Me gustaría que me preguntaran Otro diferente tipo De preguntas No las mismas O sea Hey we ¿Por qué comenzaste en YouTube? ¿Y qué te inspiró A ser YouTuber? Y este ¿Y qué piensas de esto? ¿Y quién es tu YouTuber favorito? Y o sea Ese tipo de preguntas Creo que ya están muy O sea Accedí a una entrevista Porque dije ok Que como general Si me piden Si me preguntan Te vamos a hacer una entrevista Así de este tipo Puedo dar como referencia En la entrevista Que me hizo Slayer Y así es como decir Ok bueno Ahí están todas las preguntas Que ustedes Generales ¿No? Pero si me van a entrevistar Que sean preguntas Que sean Buenas preguntas pues Y no tengan miedo a preguntar Bueno nada más No me pregunten Cosas de Personales ¿No? Como que wey Como se llama tu hijo Como se llama tu esposa Donde vives Y todo ese tipo de cosas Porque obviamente Creo que no son No son para dominio público ¿No? Pero si O sea cabrón Yo no me cierro A la entrevista Con nadie No me encierro Este No me cierro Perdón A Ay que pedo Con ese cabrón Muerto ahí cabrón Este wey Lo quemaron A la verga Lo quemaron O quien sea que verga What the fuck Eh wey Que pedo A la verga No puedo correr wey Eh que verga Pasó No podía correr Ni moverme Que vergas Entonces les digo Y bueno Para la gente Que quiere jugar conmigo Este Les digo Yo solamente La única Ahora que puedo jugar Así que les puedo decir Sinceramente Puedo jugar Es a las Wey A la verga Que buena arma What the fuck Chingar a su madre Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno A la verga Eh wey No trae una granada O si Vamos a ver Que tan buena Es la granada A la verga Que pedo A la verga Wey Esta bien potente Esta mal Oh vean Esta verga Lo que no me gusta Es que si no te paras Exactamente ¿Por qué me aparece Aquí un espacio Y no la puedo agarrar Miren ahí me aparece Pero no la puedo agarrar A ver Ok Pistol Esta madre que es ¿Qué es esa verga De ¿Qué es esa verga De tech Yo ok No tengo balas Para esa verga Ok Mmm Que vergas Voy a tirar el pinche cuchillo A chingar a su madre Y me voy a poner la katana ¿No? Ay verga Ay 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 ¿Qué es esta verga? Bueno Si no tengo Para qué chingas Me la llevo ¿No? Ah wey We Amo Creo que ya estuvo bueno Verga Pinche katana Hija de su puta madre Está bien huevuda Está bien huevuda Ah les digo Para la gente Que quiere jugar conmigo Este Yo creo que la única manera Que juguemos Sería por las noches Se podría decir así Si ustedes me ven jugando Un juego Ah me pueden invitar O los puedo invitar Como sea Pero tiene que ser Ya de muy noche Porque es la única hora En la cual yo tengo Quebrada wey Ocupo una mochila Urgentemente cabrón Porque de otra manera No puedo Oh que Que Nuevo wey No mames Digo Small backpack Pero pues algo Es algo ¿No? Que tan potente Será la katana Cabrón Será buena La pinche katana A verga Este pinche Will Smith Hijo de su Márate Hijo de tu Puta Madre Ah pinche Zombie Cabeza de pito Ahí está Cabrón Déjenme Chingo Los Los frijoles A la verga Porque se me hace Que ya me está dando Hambre Ah Que otra cosa Que otra cosa Quería decirles Es que Quería mencionar Este 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 pedillo Porque Si o sea Es algo que Me llegan un chingo De mensajes de gente Que oye wey Quiero hacer contigo Gameplay Si ya de wey Te cotizas Y su puta madre La chingada Créenme que No pues yo no La neta es que Mucha gente Piensa que A veces si no les contesto Es porque Bueno eso también Hay que entenderlo O sea yo Trato de contestar La mayor gente posible Pero No wey Sinceramente es imposible Es muy difícil Contestarle a toda la gente A mi me llegan Muchos mensajes al día En el facebook Este A pesar de que no tengo Tantos suscriptores Como otros Este Créanme que Si se podría decir Que somos Bueno me considero Me considero somos Que es esta mierda wey Wood Tarn Tarn No mames Ah considero que La gente que sigue mi canal Es gente que en realidad Le gusta bien cabrón A la verga Porque wey Que es esta man Map Mirate Morfine Morfine así Uno nunca sabe Que le puede suceder Wey Ay otra vez Puro pinche licenciado Sale aquí cabrón Ahorita voy a checar el mapa Nada más que tenga quebrada De Creo que acá arriba Suele haber luz Me acuerdo que la primera vez Que lo jugué Me acuerdo haber encontrado Acá algo arriba Pero bueno No 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 Vámonos No no Vamos a la verga Ahí viene pinche Qué pedo con esta vieja Se ve bien paniqueada La verga Pinche putona wey Pinche putona Me quiere hacer un moral A la verga Qué pedo No mames No lo puedo creer Ah Qué es esta madre Oh la verga Una mini pussy Una mini pussy Pussy Ay hijo de tu puta madre Lo que algo que me caga No puedo usar dos armas Más que una cabrón Vale va verga De que si el chingado Sirve entonces Te les pongo Una pinche metralletiza Hijos de su puta madre Ok el F11 A la verga Es para acá Para acá Dijimos que íbamos Al área 51 Entonces digo Así está el pedo Pues o sea Si quieren Si les interesa Hacer algo conmigo Este Yo estoy en toda la disposición Yo soy el primero En decirles que si Siempre y cuando Este Siempre y cuando Lo piden de la manera buena De la manera correcta O sea Y que se tomen su tiempo O sea Yo no tampoco puedo decir Ah si wey Voy a dejar de hacer Todo cabrón Para hacerlo contigo O sea no No se puede Tampoco Y aunque quisiera Cabrón No se puede Porque mi trabajo Está primero Que los gameplays Sinceramente Está primero Mi trabajo Mi familia Que hacer los gameplays Y sinceramente Si yo no tengo El tiempo en ese momento No voy Aunque quisiera dejar Todos los gameplays Que tengo pendientes Por grabar Este No podría Porque primero Está mi trabajo Entonces les digo Yo soy la primera persona En decirles que si Siempre y cuando Lo piden de la manera Adecuada De la manera correcta Este No tampoco Chupando verga No de que Ay carnes Soy tu número fan No 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 ocupan hacer esa madre No no hay pedo No hay pedo O sea en buen pedo Pídenlo Que onda we Quiero hacer algo contigo Y también no mamen O sea también este Hagan buen contenido We Hagan buen contenido O sea Al menos si van a hacer Una entrevista Este O quieren hacer Un gameplay conmigo Sepan desenvolverse No porque me ha tocado No porque me ha tocado A veces que Que juego con weyes Que me dicen Oye carnes Quiero hacer algo contigo Y la chingada Y este Y nada más Empezamos a hablar O cotorrear Y verga wey Así como que Se quedan callados Wey nerviosos Y como que Es un pinche Silencio incómodo No me explico Ok creo que Este es el área 51 Si no me equivoco Oh verga Voy llegando A un buen lugar Pero parece ser Que aquí yo creo Voy a morir Verga Para empezar Por donde verga Centro Bueno ya encontré La manera No este cabrón Van a decir No mames Este wey es un ex militar O sea me van a ver a mi A la verga Que me aventó luz Me van a ver Y van a decir A la verga Viene un pinche ex militar Un anciano ex militar Habrá cosas buenas Acá arriba Vamos a ver Aquí me marcó Gearn Ni vergas No hay ni vergas Ok vámonos para acá Espero encontrar Buenas cosas eh Buenas cosas Les hice caso Vine hasta donde Ustedes me dijeron Verga Que es esa madre Verga Esto no me huele Nada bien Esto no me huele Nada bien Verga Porque se está quemando Esa verga Es normal Ese pedo Que onda Acá hay un cabrón Eh puto Que traes a la verga Yo soy el pinche jefe De esta área culero Wey no mames Que arma tan huevuda Tiene el vato ese Es una K creo Verga wey Me va a matar Este pendejo No mames wey Vete a la verga Le disparé en la cabeza Bien duro wey En la pura cabeza Le disparé al vato wey En la pura cabeza Le disparé al vato Y no se murió wey Que pendejada cabrón Que pendejada wey Perdí todas mis cosas wey Vamos a darle Otros minutillos Otros minutillos cabrón Vamos a perder A lootearnos Para quedar pendientes Para el próximo episodio A ver vamos a ver Ok Tengo una Tengo un buen spawn Un buen spawn A la verga wey Yo sé Yo sé Me van a decir Kernel no llegaste con toda la vida O sea llevaba con 10 mil Y tanto de vida Pero no mames wey O sea no comparen cabrón Le disparé en la pura cabeza Creo yo que si el juego El juego tiene un poquito de realismo O sea Obviamente ese wey Tiene un arma de calibre Más gordo que la mía Pero le disparé yo en la cabeza O sea yo le disparé en la cabeza Más veces que la que me disparó Y aún así no le No lo maté cabrón O sea Puta wey Que pendejada Pero bueno En fin así es el pinche juego De AC San Andreas Vamos a ver si looteamos algo aquí Está muy bueno Está bueno Me está gustando Me está gustando Ah Por cierto Les voy a traer también más de AC Otros juegos también Que tengo por ahí pendientes Otras series que estoy cocinando Van a decir Más pinches series Que no mames No mames La pinche y mazacuata gorda No si les traigo Otros pinches episodios De De bien Pero no les puedo decir Cabrón No les puedo decir Es que es secreto Es secreto esa madre Por eso he estado un poquito Tranquilo a la verga Que pego con el pinche He estado un poquito tranquilo En mi canal Respecto a variedad de gameplays Pero es que esto se debe Que estoy trabajando En unas series wey Y cuando ya quiero No me da chance No me da chance Pero ya van a ver Ya van a ver cabrón Ya van a ver Se les va a empezar A escurrir el pinche culo Que hay que ir en el ¿Por qué tienes que decir groserías? No entiendo Ok Rock Hotel wey Verga Verga ¿Dónde aparecí en San San vergas? ¿O qué? Las vergas nevadas ¿O qué? ¿Dónde vergas aparecí? Su puta madre Que aquí parece Parece Ok Ya estamos hablando wey Ya Oh Sniper Country rifle Ok Ya estamos hablando De algo bueno Si a huevo Ok A huevo Vamos What the fuck Ahí viene este pinche Míralo 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 Pinche zombie Hijo de tu puta madre Ay wey Se me olvidó Que con esta arma No puedes correr No puedes correr cabrón Pero bueno Al menos tenemos un arma Si encuentro un mapa Me voy a lanzar para allá Si encuentro un mapa Me voy a lanzar para allá Otra vez Y con esta madre Si le parto en su madre Bien bonito wey Pune la pura cabeza Yo creo que si lo mato O sea Si lo que me mato ahorita Se trató de que Del calibre del arma En pocas palabras Esta arma lo debería De penetrar bien duro O sea Le debería reventar Toda la pinche cholla Bien cabrón Este Ahora que si no me Si no lo mato wey Con esta arma Al vato ese Que estaba ahí campeando Aunque la neta Está pendejo el vato Porque yo no me Sinceramente Yo no me pondría ahí wey Verga Los zombies hablan Y su puta madre Verga Supone que son zombies Y no mamen el pito Con este pinche rifle Si le parto en su madre A ver Vamos a ver Que tan potente Está el rifle Pinche chicken A la verga A la verga wey Si le reventé En su puta madre A huevo Yo creo que si Va a funcionar Esta arma Ocupo nada más Un mapa Un pinche mapa Y ya con eso Lo agarro como A 20 kilómetros Al puto con esta arma Le reviento en su madre Que es esta verga De tech wey Que verga Es esta madre De tech Verga wey Allá había balas Y todo el pedo Pero O sea es que Voy a dejar algo Voy a dejar algo Que tengo aquí Voy a chingarme Los pinches frijoles Total wey Los frijoles No creo que sean Impedimento Ok A ver ahora Que verga es esa madre Ok Ok Es como una mini pussy Wey Ok ahí está Con esta si puedo correr Y puedo llevar mi rifle Ah huevo a toda verga Nada más ocupa Un pinche mapa Cabrón Un mapa pizza Empire wire fence Civilian skin Civilian skin Ahora vamos a ver Ah Que dejo Que dejo Esta Oh esta verga La tengo que tirar Ponemos el civilian skin Mames otra vez El viejo bombo Wey No mames Que pedido cabrón Porque ese pinche viejo Oíralo 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 Les digo Es bien agresivo Wey El pinche viejo Es bien agresivo Pinche viejillo cabrón Ocupa su bote De viagra Ah mira nada más Que culo vemos ahí Que delicio es culo Ah voy a bajar al pueblo Bueno espérense Esta ciudad tiene buena Esta ciudad tiene buen loot Cabrón eh Tiene buen loot Yo creo que me puedo Lootear bien cabrón Ah mira aquí está la mochila Ah smell backpack Ok Y ya Míralo 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 Vinche viejo Tranquilo viejo Este cabrón Se pone muy violento Pues es que Ya saben Ocupa culos temprano Y si no tiene sus culos A la hora que él necesita Se empieza a poner muy violento Si tan solo Encontrar un mapa Me pudiera ir En putiza directamente Allá al Yo creo que con esta madre Si lo chingo al vato Pero que pedo con el cabrón Bueno o sea Este Se paniqueo bien machín Y me empezó a disparar O sea será que Así son todos en el juego O no saben las estrategias Reales del Daisy Que hay aquí Watch A pinche reloj De que mierda me sirve Creo que el reloj No sirve para ni madres A ver A la verga El guasón Y todo su puta Todo su Mira, 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 mira Mira hija de tu puta madre Ah estuvo bueno Ya párale a tus mamadas Pinche vieja Esa es su puta madre No me deja lutear a gusto Ah beans Smoke backpack Milk Y nada La misma verga Estando lleno Vámonos Vámonos ¿Qué pedo con ese zombie cabrón? ¿Por qué mierda se subió? Tengo que empezar a reconocer los ítems Este es un reloj El azul es un reloj Creo Así va a ser general ¿Por qué verga se subió el zombie ahí arriba? La misma Parece que aquí hay luz de esta madre Cabrón Y aquí no se puede hablar por el micrófono O sea no puede hablar por el micrófono Como en Daisy Que posible friendly O algo así Una madre No aquí que vergas No quiero No quiero nada que ver con el agua Ya se acuerdan que nadé Durante un chingo de rato Para ni madres Así que no quiero tener Nada que ver con el agua Ahorita si no encuentro un mapa Y no me da el chance Para llegar hasta allá Voy a dejarme Mi mono bien luteado Para el próximo episodio Quiero un mapa Y creo que no lo voy a encontrar aquí Yo creo que el mapa Lo voy a encontrar en la ciudad Hasta mero adentro Cuchillo Beans Rock flare Voy a llevar una de comidita Una de comida No tengo nada de comida Entonces estaría bien cargar algo de comida Bueno vamos a bajar a la ciudad Ay cabrón Está bueno el juego Está bueno el juego Este Es cuestión de que poco a poquito Te vayas acostumbrando Este Saber que Porque ahorita a lo mejor Ustedes van a decir No mames ¿Para qué chingado se lleva esa mierda de arma? ¿O no? Pinche arma culera O todo el pedo Sí, sí Obviamente cuando uno empieza a jugar un juego Pues este No tiene tanta experiencia Como que cuando ya lo juega bastante Y pues ya va conociendo unas Ah la verga Casi me caigo Despacito Despacito viejo Despacito No ocupas No ocupas acelerarte O sea yo sé que ocupas Viagra y todo el pedo Pero Te pongas tan acelerado Nada, nada, nada Al menos hay más loot Que en el Daisy normal En el Daisy normal Pues si la perreas Para los Para loot Se me hace que esta madre Fíjense Se me hace que Apenas la única competencia Que le puede encontrar Al Warzy Es el Es el El Daisy San Andreas Cabrón Se parecen en gráficas A la verga Que culero eres Kernel Mapa, mapa, mapa Mapa, mapa Mapa Scofy Burger No, pura mierda Y mierda Y más mierda La gente es pendeja Por naturaleza Si a la gente Le das mierda La gente come mierda A su puta Vean que es esta Verga un celular Ah chinga Lighter Lighter device Para que chinga Sirve el Lighter device Que verga Sigue el Radio device A ver Alguien que me explique Para que chinga Sirve el Radio device Esa mamada Nunca la había visto Nunca la había visto Tempo Y entra el Tempo No Nada Puta Me voy a terminar Con tu vida Puto zombie Pinche zombie Aguantó un chingo De balas Aguantó un putero De balas Que es esta Verga es dinero Que verga es esto Ah basura Pura pinche mierda Yo no voy a gastar balas Porque luego las ocupo Verga Ocupo un puto mapa Donde verga se encuentran Los mapas Muljolan Muljolan Ah puto mono Mira 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 El pinche viejo Ese pendejo Policías De todo tengo aquí En Daisy San Andrés Ah pinche Ostoporosis Pinche ostoporosis Me lo daña bien cabrón En las calles Mira mira Ah tu puta El mapa Los he encontrado Creo que Dentro Muy dentro De la ciudad Osea muy adentro En lugares grandes En hospitales O madres así Ah que me voy a llamar Este saliendo de la ciudad Ay maduro sabrosón Me llamo maduro sabrosón Maduro sabrosón Verga wey Como me cuesta Conectarme a los servidores Un chingo de gente Que se ponen maduro sabrosón No mames No mames El pinche chile Si no tienen el pito tan grande Como el que no se pongan Maduro sabrosón Nomás este Se deben de poner El Pequeñepenecín Pequeñepenecín Verga Porque tanta gente Se está yendo Porque ya está el pinche Maduro sabroso Que pedo Es por eso cabrones Mames Gente que no quiere jugar Conmigo Que pedo Donde están los putos Mapas Verga La calle de las estrellas La calle De las estrellas Ah no Es la calle de las sirenas No Algo así La pinche Rola Que mamás Que netas diciendo Estas loco del pito Y otra vez Con las groserías Pues Otra vez Pues Chingada Creo que en esos departamentos Vamos a encontrar algo bueno Que raro Que no haya gente Aquí en las En las En las Estas ciudades O será que estoy Muy en casa La verga Mapa 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 A huevo Como era de esperarse Ok F11 Ah vete a chingar A tu madre Vean donde estoy yo cabrón No seas mamón Estoy hasta acá abajo Bueno voy a lutear Voy a lutear Voy a lutear nada más Unos cinco minutillos Más luteando Y voy a terminar Este episodio cabrón Este Al menos Al menos llegué Al menos llegué Estoy aprendiendo Ustedes se han dado cuenta What the fuck Que pedo con este Cholo a la verga Tú no eres zombie Tú le haces a la mamada Tú eres un puto cholo cabrón No le hagas a la mamada Míralo nada más Hoy nada más Cómo carga Qué preciosura de arma Tiene aquí Creo que son bombas Ah Una shotgun Una rifle Verga Tengo bien equipado cabrón Ahora hijos de su puta madre ¿Quién es el puto Que anda cagando el palo Para romperle en toda su puta madre Mira aquel cabrón Puro pinche vago cabrón Puro puto vago Mames Pero ando en casa A la verga En casa A su puta madre Dame la pinche katana A la verga Dame la pinche katana A chingar a su madre Te le parto en su madre A este güey Lo malo es que Te las tienes que equipar Para poderlas usar O sea No puedes estar cambiando A cada rato de arma Me ocupo una mochila grande Una mochila calota Para llevar todo lo que tengo Una pinche viejo Osteoporósico Y su puta madre Pero puede el cabrón Especial weapon Hitpack Aquí vamos a chingarnos Una ¿Cuánto ando de comida? ¿Ando bien? No comida Vamos a chingarnos la comida Me chingo la comida Para que me suba la sangre Creo que me sube la sangre ¿Me sube la sangre la comida o no? Hasta pinche puta La verga ¿Qué es aquí? Puta madre Debes de estar trabajando En el pinche Congal Tu perra madre ¿No andes aquí puteando? Pinche vieja Se sale a la verga De la zona pues Tengo que controlar la zona ¿Qué pedo? ¿Cómo que anda bien A putear acá Al pinche supermercado? Yo dije que aquí En el supermercado No Aquí puro pinche niño Y todo el pedo No mames No deben de hacer esas mamadas A ver Reloj Vamos a Voy al reloj A la verga Pues total Son las 8.38 ¿O qué verga? ¿De qué? ¿De la noche o qué? Está oscura O del día No sé ni qué vergas Ay cabrón Díganme lugares Díganme lugares Dónde tengo que ir Lugares buenos Ya me dijeron En el área 51 Parece ser que ahí Voy a encontrar Muy buenas cosas Pero Pues obviamente No lo iba a hacer Con la mierda arma Que traía O sea Vamos a ver Qué tanto alcance Tiene esta madre Aquí más o menos Escucho ruidos Cabrón What the fuck Chingada madre Ay Hijo de su puta madre Miren a esta pinche Tremendo anciana Con el tremendo Horrible que tiene Ah ya sabemos Que ahí si lo matamos A la verga Pinche zombie Cabeza de pito Casi me pegas No quiero que me bajes Más vida Puedo caminar Y checar el gear Dice Go to your local office And look for the white check A la verga We What the fuck Qué verga pasó Mames Alguien me pegó Qué verga Verga we Qué verga pasó A tu puta madre Qué verga está pasando Allá va el vato Allá va el vato Allá va el vato Allá lo miré Allá lo miré Preocupo primero Oh vete a chingar A tu madre No mames Qué pasó Miré al vato Que iba ahí enfrente Lo miré Lo miré al vato Pero Vean la cara De este pinche puñeta De pinche hijo Todo loco Este Mira al vato Aquí iba ahí enfrente Pero Bueno lo miré al vato No sé dónde Verga salió Me pegó Y Valí chutos A la verga Bueno Espero que les haya gustado Este episodio De Grande Favro San Andrés O Deysi San Andrés Grande Favro San Andrés Deysi A la verga La misma verga Pues Deysi San Andrés Les recuerdo Para la gente Que está interesada Y que se pregunta Siempre si quiere hacer Videos conmigo O algo Así les digo Hay maneras de pedir Las cosas Y claro que acepto Yo soy el primero No aceptar Este Nada más no me spameen Piden las cosas De buena onda Este Ah si me van a hacer Una entrevista Me gustaría que me Entrevistaran Con diferente tipo De preguntas Y no el mismo Tipo de preguntas Ya me conocen Ustedes por mis videos Ya saben como soy Este Pues como consejo Como consejo Para que tu video Pues este Tenga una variedad O algo distinto De lo que De las demás entrevistas Que ya hay Este bueno Así que pues Espero que les haya gustado Ya saben si les gustó Denle me gusta Agrade a los favoritos Suscríbete al canal Y pues Nos estamos viendo Rayo